...de Jevis... ¡Ah, y la pila! Comprar pilas siempre ha sido algo de limpio. Podemos garantizar que no gastaremos ni un puto duro de los beneficios en comprarnos una pila. Gracias a vosotros. Es muy divertido. Bueno, enemigo natural. El punk acaba siendo un reflejo de la solidez en la que se genera y al igual que la sociedad necesita sus héroes y sus villanos. Dedicamos esta canción a todos los villanos del punk porque nos han demostrado que son muchísimo más divertidos. El punk acaba siendo un reflejo de la solidez en la que se genera. El punk acaba siendo un reflejo de la solidez en la que se genera y al igual que la sociedad necesita su héroes y sus villanos. ¡Muchas gracias!